Viajando por la campiña de Guadalajara me he desviado en busca de una pequeñísima población donde apenas viven unos 12 vecinos. Es mínima pero con un riquísimo ecosistema, un embalse, un gran patrimonio y una leyenda sobre la primera mujer que gobernó en la historia hispánica. Y a pesar de ser poco conocida, de Beleña de Sorbe se tiene constancia documental desde el siglo XII y ya en el XIII el rey Alfonso XI crea el señorío de Beleña que incluía Aleas, Beleña, La Mierla, Montarrón, Muriel, Puebla de Beleña, Sacerdoncillo y Torre Beleña. La pequeña Beleña de Sorbe que pertenece a Cogolludo estuvo a punto de desaparecer. Hoy es un diamante que refleja el carácter de Doña Urraca, una reina valiente que aquí brilló hace años. Este señorío lo conquistó el Marqués de Santillana y después pasó a la familia Mendoza a quien perteneció hasta el siglo XIX. Beleña de Sorbe donde el paisaje se torna serrano y el silencio acaricia los sentidos está situado a orillas del río Sorbe y bajo el embalse de Beleña. Al llegar llama la atención el promontorio rocoso donde se conservan los restos de su fortaleza con dos muros y una línea de muralla que se alarga pendiente abajo hasta el mismísimo cauce del río. Se cree que es musulmana y probablemente del siglo IX porque durante su dominación los musulmanes siempre buscaban los lugares más estratégicos y este sin duda lo es ya que defiende el paso de la Sierra de Ayón a la Campiña de Guadalajara. Al parecer tenía dos puertas de acceso, una de cara al pueblo y la otra que miraba el puente árabe sobre el Sorbe. La muralla rodeaba un recinto de unas 6 hectáreas y el castillo tenía más de 2.000 metros. Después de la conquista se aprovechó su estructura y sus murallas y dentro del recinto se levantaron casas y la iglesia. Y como no podía ser menos el castillo de Beleña además de unas vistas de impresión tiene una leyenda que cuanto menos es muy curiosa. Cuenta la tradición que cuando la fortificación de Beleña estaba rodeada por fuerzas enemigas, Doña Urraca bajaba por un pasadizo secreto hasta el río donde se bañaba desnuda para distracción de sitiados y de sitiadores. Cierto o no, a Doña Urraca que reinó 17 años con gran talento y carácter, la historia la recuerda como la temeraria. Doña Urraca de León, hija de Alfonso VI y su segunda esposa, Doña Constanza de Borgoña, fue la primera mujer en la historia hispánica en reinar por derecho propio, una anomalía para la Edad Media. La reina tuvo dos maridos, varios amantes y fue hija y madre de reyes. Beleña de Sorbe también tiene otro gran tesoro en forma de iglesia románica, el templo de San Miguel construido en el 12 que es bien de interés cultural con la categoría de monumento. Esta joya fue construida en el 12 y después reformada entre los siglos 16 y 17. Su estilo es románico rural, arte que repasaba escenas de la vida cotidiana en relación al mundo sacro. Beleña de Sorbe también tiene tesoros en forma de iglesia románica. La iglesia de San Martín construida en el 12 es bien de interés cultural. Tiene un valiosísimo mensario que cuenta las actividades de cada mes del año. San Miguel es un gran icono del patrimonio histórico-artístico de toda la península, un tesoro insólito por su valioso y completo mensario. Quedan pocos en nuestro país tan perfectos como el de Beleña de Sorbe. Solo existen 15 mensarios románicos de los que únicamente 10 se conservan completos. Los mensarios son singulares calendarios románicos que solían ubicarse en las arcadas de las portadas de las iglesias y que representaban lecciones vivas de las actividades que anualmente realizaban los campesinos medievales. El de San Miguel, que está tallado por un gran escultor, despliega de izquierda a derecha la secuencia de las actividades agrícolas desde enero hasta diciembre. Enero aparece representado con la matanza del cerdo. Febrero con un hombre calentándose al fuego. Marzo con la poda. Abril con una joven que lleva un ramo de flores. Mayo es una escena de cetrería. Junio la maduración de los frutales. Julio la siega. Y así hasta diciembre con la cena de navidad. Otra joya es el puente árabe con su camino medieval tallado en la roca, así como los restos del Alcazaba y su castillo. Ese donde Doña Urraca brillaba a pesar de sus maridos años y de la época en la que le tocó vivir. Otro valor de Beleña es el puente árabe sobre el río Sorbe con su camino medieval tallado en la roca. El puente árabe con un arco de herradura 20 metros de alzada, peretil y empedrado impresiona. Y también la potente cascada que llega desde el embalse de Beleña al norte del pueblo y que se despliega bellísima frente al puente. Por un margen de este antiquísimo viaducto sale una vereda que baja hasta la poza de Doña Urraca. Un excelente lugar para el baño, para tomar el sol o simplemente para escuchar el río. Y en la orilla del río se ven tallados en la roca oquedades y un canal que son los restos del sayal, una antigua tenería para el curtido, lavado y teñido de pieles que dicen es de origen árabe. Y es que en Beleña de Sorbe he descubierto una de esas joyas que tanto me gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!